En este periodo legislativo 2023, la Secretaría General como articulador del área legislativa, es decir, como cabeza de todas las dependencias que tienen que ver con la factura de las leyes, los actos legislativos y el control político, los debates, tiene como propósito continuar en ascenso sobre los indicadores que se lograron en el semestre pasado. Eso quiere decir que vamos a afinar la forma de trabajar, vamos a mejorar ostensiblemente el sector de gestión de la calidad, que es lo que nos permite que la planificación sea una realidad y sea también exitosa, como lo ha sido desde 2012. Por eso estamos trabajando de cerca con los funcionarios encargados de dirigir cada una de las dependencias. Estamos convirtiendo estos propósitos en una potencia para que el área legislativa sea, como siempre ha sido, la articuladora de los éxitos del Senado de la República y también del Congreso Pleno cuando a ello haya lugar. Por eso tenemos muchas expectativas, muchas iniciativas que tienen que ver con la formación del recurso humano, que tienen que ver con la relación con los propios congresistas, con las bancadas, con los partidos en general, con la comunidad y con los medios de comunicación. Son unos frentes que queremos abocar para poder responderle a la sociedad colombiana con un ejercicio de mucha calidad, de mucho nivel, de niveles de excelencia, como lo hemos hecho en las anteriores oportunidades. El 8 de marzo, como ya sabemos, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Es una fecha simbólica que sirve para reflexionar y resaltar el papel de las mujeres como ser social, como ser actuante dentro de una nación, dentro de un país, como las personas que mueven las ideas, las acciones. En Colombia más de la mitad de la población es femenina y en Colombia el nivel de remuneración, el nivel de cargos de dirección y de participación en la política han venido ascendiendo sostenidamente en las últimas décadas. Eso es un logro de la sociedad colombiana que se atribuye al tesón, al empuje, al empeño de las mujeres colombianas que no se dejan amilanar por las circunstancias, sean de condición económica, condición social, laboral o política. Cada vez más hay una presencia positiva, edificante de mujeres en los diferentes ámbitos del quehacer colombiano, especialmente en el de la política, que es el que nos atañe a nosotros. Eso es para celebrar, es para resaltarlo y para que continúe como viene en ascenso y se sostenga así.